Se aproximan el Vigón, listos para atacar. ¡Aquí, ahora! ¡Aquí, ahora! ¡Aquí, ahora! ¡Aquí, ahora! ¡Aquí, ahora! ¡Aquí, ahora! UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. ¡Aquí, ahora! 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 ¡Lanzo una granada! ¡La planta baja! ¡Aquí, ahora! 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 ¡Felicismo ha machido! ¡Estamos a medio camino! ¡Seguid luchando! ¡Aquí, ahora! ¡Felicismo ha machido! ¡Estamos a medio camino! ¡Seguid luchando! ¡Suscríbete! 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 ¡Enemigo abatido! ¡Muerte limpia! ¡Miner 1-1! ¡Tenemos ventaja! Entendido U.U.V. enemigo encima ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no me queda munición! ¡Aquí no me queda munición! ¡UAV enemigo encima! ¡Avv, izquierdo, muro bajo! ¡UAV eliminado, ha caído! ¡Estamos perdiendo estos coches! ¡Claro! ¡Tenemos un UAV en posición! ¡Listo para hacer una pasada! ¡UAV entrando en la zona! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Esperaba algo más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Squecuís!